¿Qué tal? Bienvenidas de nuevo con todos ustedes aquí para tratar la situación del tema venezolano. Cabello, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, dijo en un programa especial de Radio Nacional que el pueblo se mantiene en vigilia, que hay que estar en vigilia y que él lo iba a hacer desde Miraflores. Y que estuviesen atentos porque una vez restablecido este servicio, perdón, eléctrico, ellos no descartan cualquier otro ataque que probablemente pudiese venir por el lado de la gasolina. Él dijo claramente que el pueblo debe estar activo en la calle. Vamos a ver qué hacen ante esta nueva derrota. El autoproclamado, refiriéndose a Guaidó, junto a Marcos Rubio, ya amenazaron con la gasolina. Preparémonos para todo, puntualizó el líder chavista. Igualmente dijo que el autoproclamado hace llamados al saqueo y ya los empresarios critican la acción del golpismo, refiriéndose a algunos tweets que ha emitido el líder opositor, Juan Guaidó. También dijo Cabello que como una persona que dice ser presidente, refiriéndose de nuevo a Juan Guaidó, puede llamar al saqueo. Él lo sacó en un Twitter y los mismos empresarios se pronuncian y le dicen que la propiedad privada no se toca. Aseguró el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela que las VCH, los liderazgos estatales y regionales, deben estar en las calles para preservar la paz ante los anuncios irresponsables del autoproclamado. Son ellos, abro comillas, los que promueven actos terroristas a su propia gente. No les importa que una estación explote en el propio sector de la clase media. No les importa atentar contra su propia gente, aseguró Cabello. Sobre si va a haber o no justicia, dijo que el pueblo nos está dando lecciones. Si alguno de nosotros se siente desmoralizado, observe a nuestro pueblo. Debemos tener la certeza que habrá justicia. Fueron las informaciones que dio el líder, pues, o uno de los líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Llamó a vigilia, dijo que Juan Guaidó estaba llamando a saqueo. También se refirió que hay que estar atentos a nuevos ataques al servicio público venezolano y que ellos van a salir vencedores de toda esta situación. Déjenos sus puntos de vista para saber qué opina de estas declaraciones de Cabello y sobre todo si cree que va a haber nuevos intentos de sabotaje o son cuestiones que el gobierno utiliza para sacar rédito político. Muchas gracias y hasta la próxima.